Bueno, muy bien, 11.56, Bengrano... Se están compiandiendo la letra porque fue el jueves. Es jueves, sí. Copa Sudamericana, frente a La Luz, partido de ida de esta llave, frente al conjunto Granate, el partido va a 21.15. ¿Sabés quién dirige? ¿Quién dirige? Sandro Rizzi, árbitro brasileño, el árbitro que dirigió en la Copa América, Chile frente a Uruguay, que lo echó a Cavani. Exactamente. ¿Recuerdan la famosa mano? Sí, sí. El dedo de Jara. Sí, sí, sí. Y Cavani, que reaccionó, lo echó al excelente delantero uruguayo. Pero se están vendiendo las entradas a buen ritmo, sin demasiada desesperación, pero sin pausa también. Y es decir que va a tener un muy buen marco también el Pirata el próximo jueves para recibir a La Luz en el Estadio Mario Alberto Kempe. La Popular, 100 pesos, y va a costar 40 para los menores. La Plata de Gapparini, 140, 80 para menores. Plata de Ardiles, 180, 120. Para los no socios, a partir de mañana, de 10 a 18. Y jueves también de 10 a 17 en Alberti, después desde la 18.30 en el Kempe. La Popular, 140 pesos, 60 para los menores. La Plata de Gapparini, 200, 120. Y Plata de Ardiles, 250, 170 para los menores. Los precios de las entradas para ver a Belgrano. Frente a La Nuz, partido de ida de esta llave para ver si continúa Belgrano en esta edición de la Copa Sudamericana. Y Plata de Gappar stär quedan.